El primer mandatario está altamente preocupado por los temas de regalías para el municipio, teniendo en cuenta que para la comuna 2 y 3 se necesita presupuesto puntualmente por temas de saneamiento básico. Según los otros, el primer mandatario está instalado en la comunidad y el primer mandatario está instalado en las firmas de DOC. El primer mandatario está instalado en la que osстройamos en la que les haga dos veces, pero el segundo mandatario está instalado. El arquitecto Juan Carlos de Mocón no sabía por qué no se habían recibido las regalías por parte de la nación, aduce una presunta falta de comunicación. Pero es donde tostáis y donde tostáis. Pero no solamente es facho, son varios municipios del tratadurco de la marca, pero en este caso nuestra defensa obedece a que tenemos más o menos de 3000 personas en desplazamientos y dos sobre víctimas. Pero no sé, hay que dar una pregunta que le fallece en acción, hay que nuestras necesidades básicas o servicios de ellas están por la hora del 35%, también cerca del límite, por eso empezaba a hacer un placer de comunicación. Ahora, frente a las cifras que tienen entidades gubernamentales, en muchos aspectos de Soacha no son reales, contienen falencias puntuales. Pero digamos que hay buenas cifras, hay una cifra que el desarrollo de la dulce de los programas sociales no son reales, entonces esas amplias cifras contribuye a que se nos lea desde la nación de que hemos avanzado. Pero cuando decimos inversión o formación de 15, nos damos cuenta que esas cifras no corresponden a la realidad. Ahí hay un gran, un gran error, por eso nuestra tarea es hablar con diagnósticos ciertos, con producciones reales y que al cabo de nuestro patrón, el gobierno que entra, tenga cifras de libre avance reales que le vamos a hablar con ustedes.